¿Cuál es el trabajo que va a realizar esta comisión bicameral en estos momentos? Muy buenas noches, Javier. Y para el senador Hugo Ramírez, los resultados que puede arrojar precisamente esta comisión, habrá mucha presión precisamente sobre este punto. Por otra parte, también ya hablo con respecto a quién tendría que encabezar, en este caso, esta comisión bicameral. Sobre ese punto, él dijo que a su criterio, alguien de la disidencia debe encabezar, debe ser presidente, en este caso, de la comisión e incluso ya habló de algunos nombres. Tiró el nombre, por ejemplo, de Salín Buzarquio, en todo caso, el senador Jorge Querey. Pero escuchemos lo que mencionaba al respecto el senador, el diputado, en este caso, Hugo Ramírez. Y tiene una singular importancia por el momento que vive el Paraguay, por la situación que pasa la región, y por la necesidad histórica de aclarar hechos ocurridos y proyectar y poder pronosticar más resultados positivos en la lucha contra el crimen organizado. Es lógico que va a existir mucha presión. Esta semana, nomás en la sesión de la Cámara de Diputados, intentaron sacar del orden del día el tema de la CEPRELAT, la conformación de la Comisión de Investigación, el tema vinculado con el lavado, así como también la intervención de la gobernación de Guairá. Y también adelanto que me gustaría que la vocería de la comisión quede en manos del senador Guzarki Querey por dos temas puntuales. Jorge ya tiene la experiencia con la Comisión MESER, y eso va a ser parte fundamental de las investigaciones que se van a estar realizando. Y por otra parte, y esta parte es importante, es que se insiste con el relato de que esto es algo que forma parte de la interna colorada. Y yo no quiero alimentar este justificativo, porque eso, por eso me parece muy importante que sea la oposición quien encabece esta comisión. Y este martes a las nueve de la mañana será la primera reunión precisamente en esta comisión. Ahí se van a definir quiénes van a ser los representantes, el presidente y vicepresidente. Puntualmente también van a definir los informes que van a solicitar, como así también el reglamento de esta comisión. Jorge Mariño, el diputado liberal, es otro de los integrantes de esta comisión. El mismo señaló que va a ser de vital importancia los resultados que se pueda arrojar atendiendo al momento que vive el país en lo que respecta precisamente al lavado de dinero. Lo personal dijo que es uno de los momentos más importantes, al menos en su vida parlamentaria, con respecto a esta comisión. Escuchemos lo que mencionaba al respecto el diputado liberal Jorge Mariño. Todo esto tiene que decidir en el martes. Hay una compensatoria a las nueve horas para dar inicio al trabajo de la comisión. Y lo primero es decir la autoridad de la comisión. Normalmente se dice un presidente y dice presidente y un director. Y ahí se decimos todo, los cambios, los trabajos, los días de la comisión. Todos, 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 y es un proceso que asumiendo que la iniciativa ha ido al senado, que la presidencia va a recaer en uno de los senadores, ¿verdad? Creo que le va a hacer las cinco de los iniciativos, pues, y después hay una reunión de trabajo y hace un saludo. Es decir, todo el mecanismo, el lugar de la operación, el reglamento, el funcionamiento de la comisión, de la comisión importante para el país en este momento, así es que esta comisión que no me estaba muy preparada. Pero dice que, nada más, yo creo que el trabajo más importante que me va a dejar llegar adelante como licitado.